hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar un toro lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo después del lado izquierdo de este círculo vamos a dibujar una línea curva esta línea curva la vamos a continuar trazando hacia la derecha de nuestro dibujo después del lado derecho del círculo vamos a dibujar otra línea curva que vaya hacia la derecha vieron casi como si estuviéramos dibujando una elipse o un huevo después dibujaremos una línea inclinada hacia la derecha que vamos a unir con una línea curva a la forma de huevo que habíamos dibujado primero pues en la parte derecha vamos a dibujar otra línea curva y en la parte de abajo de esta curva vamos a dibujar una línea un poco más recta después donde termina esa línea vamos a trazar una línea otra línea horizontal nos va a ayudar a definir el piso sobre el cual va a estar recargado nuestro toro vamos a dibujar esta línea del lado izquierdo para la pata delantera después vamos a dibujar otra pequeña línea que vaya hacia la izquierda y después la vamos a terminar trazando de manera vertical vamos a dibujar otra línea diagonal voy a hacer un poquito más grande el círculo de la cabeza sentí que estaba muy pequeño lo hago más grande trazando como si fuera un margen alrededor del círculo que habíamos dibujado primero después voy a comenzar a convertir estas formas voy a aplanar un poquito esta curva del lado derecho voy a agregarle estas pequeñas curvas igual hacia la derecha del lado derecho para la pata trasera vamos a dibujar esta pequeña forma hacia arriba poco a poco para darle grosor a esta pata para eso nos sirve esta línea para definir en donde quedaría ubicada su pata vamos a dibujar esta línea curva un poquito más grande la pata un poquito más grande la pata del lado derecho dibujo esta otra línea junto a la línea que habíamos dibujado en diagonal para la pata trasera dibujo esta línea inclinada esta línea curva tenemos la otra pata trasera tenemos la otra pata trasera en esta parte de atrás voy a dibujar esta pequeña curva para dibujar la cola para trazar la cola y agrego otra línea para darle grosor para la pata delantera dibujo esta curva después hago una pequeña línea diagonal para darle grosor en este caso estoy dejando esta línea al centro la primera línea que dibujamos y del lado izquierdo y del lado derecho le estamos trazando otras líneas para que sea el grueso de nuestra pata delantera dibujamos estas otras líneas un poco cuadradas en la parte de abajo de esta manera tenemos el trazo de la pata delantera dibujo estas otras pequeñas líneas porque sentí que estaba muy delgada para que quede un poquito más gruesa dibujo ese pequeño triángulo en la parte de abajo tenemos la pezuña vuelvo a hacer otra línea junto a esta para que quede más gruesa porque un poquito más gruesa porque la tenemos en nuestro plano frontal o nuestro plano más cercano a nuestra vista entonces se tiene que ver un poquito más grande para la otra pata delantera pero que está en la parte de atrás vamos a dibujar esa pequeña línea para darle grosor y otra línea les digo esta está más delgadita porque está más lejana a nuestra visión a nuestro plano de visión en esta parte central dibujamos esta letra V vamos estas pequeñas líneas para marcar parte de los músculos que tiene vamos a trazar estas líneas curvas para la pata esta otra pequeña línea que entre en el trazo nuestra forma de huevo otras pequeñas líneas para su cabeza vamos a dibujar esta línea que sobresalga ya vieron es como una letra C al revés en esta parte superior vamos a dibujar esa pequeña forma quebrada después vamos a trazar una línea curva hacia la izquierda esto va a ser la abertura de la boca después dibujamos esa pequeña curva hacia arriba que toque con el círculo aplanamos un poquito la parte derecha que sobresalga del círculo esta parte central dibujamos una pequeña curva hacia arriba después dibujamos este óvalo para su nariz esta pequeña curva para darle detalles dibujamos esta línea en la parte de abajo para tener un poco abierta su boca pues dibujamos esta pequeña línea quebrada con una jota conforme se va yendo hacia la izquierda va bajando pasamos ahora esta otra curva para darle la característica de la característica de la característica de la mandíbula después dibujamos esta letra C alargada hacia la derecha para su oreja la aplanamos un poquito después dibujamos un círculo para colocar la posición de su ojo aplanamos la parte de arriba y remarcamos la curva de abajo pasamos esta línea curva en la parte de arriba del ojo pasamos esta línea a la mitad modifico un poco la boca haciendo la línea hacia abajo para que esté un poco más enojado o serio nuestro toro pasamos otra pequeña línea en la parte de abajo trazo esas curvas en la parte inferior de la cabeza para sus cuernos dibujamos esta letra C grande en el lado izquierdo y después dibujamos otra línea que forme este pico o este cuerno vamos a repetir lo mismo pero ahora del lado derecho dibujamos esa línea curva disculpen que no se vea ahorita acomodo la cámara para que se note su cuerno trazamos esta otra punta, este otro pico agregamos unos detalles y de hecho pues ya tenemos nuestro boceto terminado ahora sí limpiamos la línea con una goma para posteriormente colorear una vez limpio nuestro trazo voy a comenzar a agregarle color ocre oscuro es el primer color que vamos a ir agregando en todo el cuerpo de nuestro toro bueno con excepción de los ojos el interior de la boca y los cuernos ahí en fuera vamos a agregar este ocre oscuro en todo el cuerpo de nuestro toro sin importar la dirección en la que hagamos los trazos lo que queremos es colocar en algunas zonas lo vamos a agregar con un poquito de mayor intensidad como es en el caso de esta parte trasera estas pequeñas líneas un poquito más fuertes pero poco a poco vamos agregando este color ocre oscuro después de este ocre oscuro vamos a colocarle café oscuro voy a comenzar agregándolo en la parte trasera en las patas traseras perdón en esta zona inferior porque va a ir un poquito más oscuro esta parte entonces lo vamos agregando aquí debajo vamos a remarcar esas líneas que habíamos colocado un poquito más fuerte con el ocre oscuro las vamos a remarcar ahora con el café oscuro vamos a ir agregando este color suavemente para que se vaya combinando con el ocre oscuro que agregamos antes entonces poco a poco coloreamos esta parte inferior o esta zona inferior de nuestro toro en las patas traseras en esta pata trasera si se dan cuenta estoy dejando un poquito más claro el lado izquierdo porque ahí va a haber un pequeño rayo de luz una parte un poquito más clara en comparación a todo lo demás de nuestra pata trasera continuamos agregando este café oscuro en estas partes para ir oscureciendo un poquito más estas zonas como sería la cola la lateral derecha de la cola agregamos más veces para que se oscurezca un poquito más estas zonas estas áreas poco a poco lo vamos agregando vamos agregamos ahora esta pequeña forma en la parte trasera agregamos esa pequeña oscuridad en la parte trasera en la parte lateral derecha de nuestro dibujo poco a poco pueden dejar esas pequeñas líneas los tonos un poquito más claros ahora con ese mismo café oscuro lo que vamos a hacer es comenzar a colorear la parte delantera del cuerpo de nuestro toro o en este caso la lateral izquierda del dibujo vamos a ir agregando primero en las zonas en donde quiero que quede un poquito de más sombra que sería en esta parte central debajo de la cabeza vamos a ir agregando porque esta parte delantera del toro es más oscura en comparación a la parte trasera por eso es que no agregamos tan fuerte un color ocre oscuro sino ahora el café oscuro poco a poco lo vamos agregando en toda esta parte delantera del cuerpo de nuestro toro en algunas áreas serían estas líneas que estoy remarcando un poquito más agregamos el color con mayor intensidad para que se note que en esa parte vamos a querer que queden más sombras quede más oscuridad continuamos agregando este color café oscuro lo colocamos en la parte interior de la boca en la parte inferior de la cabeza en la mandíbula en esta área central en la línea para definir en donde comienza la pata delantera en esta parte de abajo de la pata delantera que está alejada de nuestro campo de visión en las fosas nasales poco a poco vamos a ir agregando este color café oscuro dibujamos esa pequeña línea curva en la parte de abajo del ojo y después remarcamos igual con el mismo color con suavidad ahora tomo el color negro lo que voy a hacer es agregarlo en esas pequeñas áreas en donde quiero que quede mayor oscuridad serían la fosa nasal el párpado inferior del ojo en la lateral de la mandíbula en este caso del dibujo del lado izquierdo debajo de la cabeza agreguen este color negro con mucho cuidado de manera suave voy a ir generando este tono más oscuro porque paso más veces el color sobre la misma zona y afilen también muy bien su color entonces poco a poco vamos agregando este color suavemente si se dan cuenta dejo o en el video si se dan cuenta perdón en este video se ve más veces que paso el color por una misma área quiere decir que estoy oscureciendo un poquito más de esas partes agregamos este color negro ahora en esta zona central en la pata poco a poco agregamos en esta parte del medio les digo abajo está más oscuro y conforme vamos subiendo se va haciendo un poquito más claro ahorita todavía con el mismo color negro agregamos esta línea para definir que aquí es donde dobla la pata agregamos la parte de arriba donde comienza el cuello y donde termina la cabeza poco a poco les dejo imágenes de el dibujo para que puedan agregarle la sombra y también les dejo las imágenes que utilicé como referencia para hacer el dibujo en la caja de la descripción al igual que los colores exactos que utilicé delineamos la parte de arriba del ojo sigo utilizando el color negro ahora delineamos la parte de abajo agregamos una pequeña sombra esta como ojera agregamos ese pequeño delineado un poquito más fuerte su mentón su mandíbula oscurecemos la lateral izquierda de la oreja en esta área izquierda del cuello poco a poco vamos a ir agregándole sombras ahorita con el color negro todavía agregamos esta pequeña sombra debajo del cuerno esa pequeña sombra en la parte de arriba el ojo poco a poco vamos agregando igual el tono negro en el centro de la cabeza agregando a la cabeza la cabeza de nuestro toro poco a poco continuamos colocando este color negro en la parte delantera el proceso de coloreado es muy repetitivo por eso es que adelanto o acelero el video para que tampoco dure tanto aunque de todas formas dura demasiado lo más que quiero hacer es un poco rápido no lo puedo continuo oscureciendo con el mismo color negro haciendo el mismo procedimiento agregándolo suavemente donde quiero que quede mayor oscuridad paso más veces el mismo color para que poco a poco se vaya mezclando los colores ahora si lo que voy a hacer es oscurecer esta parte trasera en las patas traseras en la parte baja del cuerpo de nuestro toro voy a agregar el negro con un poquito de intensidad media ya no es tan suave entonces vamos a oscurecer esta área baja y trasera o del lado derecho de nuestro dibujo oscurecemos la parte de abajo pero conforme va subiendo el color lo agregamos con un poquito de mayor suavidad ahora tomo el color granata granate perdón y lo agrego en la zona media nos vamos a imaginar que dividimos nuestro toro por la mitad de manera horizontal y vamos a agregar el granate en la parte de medio les digo también lo vamos a agregar en su hocico en su nariz suavemente lo vamos a agregar con un poquito de mayor intensidad debajo de la nariz y la parte del medio también lo vamos a agregar en el interior de sus orejas como decía este color granate lo vamos a agregar con un poquito de mayor intensidad en la zona media del cuerpo de nuestro toro aquí en esta área central por así decirlo del medio si quisiéramos dividir el toro de arriba hacia abajo agrego el granate para que tome un tono un poquito más rojizo por así decirlo después voy a tomar el color arena y lo que voy a hacer es trazar con fuerza para mezclar el granate y el arena y también el ocre oscuro que habíamos agregado al principio delineo con oscuridad con negro la parte central de la boca o el interior de la boca y vuelvo a trazar con fuerza utilizando el arena puedo colocarle un poco de sombra con el café oscuro y después suavizar un poquito con el arena en el caso de sus cuernos voy a utilizar el granate lo voy a agregar en esta parte del lado izquierdo también voy a trazar una pequeña línea a la mitad del cuerno hago lo mismo con el cuerno que está del lado derecho después trazo con fuerza utilizando el arena en ambos cuernos y le agrego oscuridad con el ocre oscuro agregándolo con fuerza en este caso en la punta de los cuernos y un poquito en la parte que se une a la cabeza agregamos un poco de oscuridad con el café con el café oscuro después mezclamos con el arena para suavizar un poquito el color que no se note tan tan oscuro delineamos el ojo le agregamos esa pequeña forma curva oscura después con el granate coloreamos la parte derecha del ojo dejando ese huequito en blanco del lado izquierdo que sería el brillo de su ojo agregamos últimos detalles en la oscuridad por ejemplo en la parte central de su nariz utilizando el negro o el café oscuro y después suavizándolo con el arena continuamos intercalando estos colores el arena el café oscuro donde quiero que quede mayor oscuridad le vamos a agregar el negro tomo el café oscuro y lo que estoy haciendo ahorita es agregarle este color para mezclarlo con el negro que habíamos colocado antes suavemente en este caso suavemente también agregamos este café oscuro en la parte trasera en las patas traseras en el dibujo del lado derecho y de esta manera tenemos el dibujo de un toro este trazo fue a petición de Valeria Román de Emiliano Martínez espero que lo dibujen muchas gracias por la idea me encantó dibujar este toro recuerden dibujarlo una vez que lo dibujen compartir su trazo y este video en todas sus redes para que todos sus amigos dibujemos muchas gracias por haber visto el video recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita antes de irme quiero darle una felicitación un agradecimiento a Camacho 4139 que me mandó este hermoso pavo real síganla en Instagram muchas gracias recuerden enviarme sus dibujos pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!